Bueno, mi nombre es Arcángel Cadena, yo soy de la cooperativa multiactiva agropecuaria del Guaviare Coagro Guaviare, organización que desde el comienzo de la creación de la figura de zonas de reserva campesina ha venido estando, propiciando porque en el departamento se diera la zona de reserva campesina. Esta organización a su vez también fue la ejecutora de los recursos del proyecto piloto de zona de reserva campesina en el Guaviare. Como ustedes conocen o de pronto han escuchado hablar, el proyecto tuvo injerencia en tres zonas. Una zona que fue el Pato Balcillas, otra zona que fue en el Guaviare y otra zona, una tercera zona que fue constituida con los recursos del proyecto que fue Cabrera. De todas maneras el área de la zona de reserva campesina del Guaviare comprende tres municipios. El Guaviare tiene cuatro municipios, que es San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. Solamente se excluye uno de ellos, pero el área precisamente que comprende la zona de reserva campesina en esos tres municipios es el área sustraída de la reserva forestal, es decir, el área titulable. Y está precisamente en esos tres municipios, El Retorno, San José y Calamar Guaviare. La producción de la gran mayoría de los ingresos que perciben los campesinos y la comunidad en general, pues tiene que ver con la producción inicialmente de la hoja de coca, porque tampoco podemos negar esa realidad porque no hay que esconderla. El segundo renglón de la economía del departamento tiene que ver, y de esos municipios tiene que ver con la ganadería. Y en tercer lugar, hay un tercer lugar que tiene que ver ya con lo que hemos ido transformando a través del proyecto de la zona de reserva campesina con la producción agropecuaria, con la producción agrícola y forestal. Entonces hemos venido manejando esos renglones de la economía, y por ende en el departamento se han dado diferentes expresiones de movilización para solicitar al gobierno nacional la cuestión de la sustitución política, de sustitución de cultivos de la hoja de coca. ¿Cómo argumentaría usted la pelea o la solicitud o la petición de la autonomía de las reservas campesinas en términos del modelo de desarrollo y en términos de autogobierno? Bueno, son los dos términos muy importantes, autonomía territorial y autonomía gubernamental. A mí me parece que la autonomía territorial, y lo manejamos, y me gustaría mucho que ustedes conocieran, por ejemplo, lo que fue la metodología del proyecto piloto. Nosotros todos los colombianos estamos pagando un crédito al Banco Mundial. El Banco Mundial le dio un crédito al gobierno nacional para precisamente elaborar su objetivo, tenía que ver con la elaboración de una metodología que sirviera para recomendar al gobierno nacional e implementar donde se constituyeran zonas de reserva campesina en el país. Esa metodología existe, y esa metodología me parece que tiene precisamente parte de la cuestión de la autonomía. Esa autonomía en la zona de reserva campesina de Nelguaviare, por ejemplo, nosotros la tomamos en lo territorial, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ancestral, porque también están nuestras comunidades, de nuestros compañeros indígenas, y en lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo agropecuario. Entonces, nosotros utilizamos una figura que está en la metodología del proyecto piloto en lo que llaman los diagnósticos veredales participativos. Es decir, donde se reúne su vereda y comienzan a elaborar su propio plan desde la vereda para luego que esa vereda sea insertado dentro del plan de desarrollo del municipio, porque en las tres zonas de reserva campesina, tenemos que decir que algunos planes de desarrollo de la zona de reserva campesina quedaron insertos en el plan de desarrollo de los municipios. No es una cuestión aislada. Ya en lo que tiene que ver con la autonomía política, pues tiene que ver con la cuestión de que nosotros fuimos los que organizamos las comunidades. Como dirigentes entramos, nunca fue el gobierno el que comenzó a darle vía política también a la vereda, por ejemplo, a la constitución de la Junta de Acción Comunal, a la conformación de las asociaciones, a la conformación de las cooperativas, pero también hemos tenido precisamente gobiernos, como en el caso, por ejemplo, de Calamar Guaviare, que tuvimos el plan de desarrollo que se construye para el proyecto piloto de zona de reserva campesina, es el plan de desarrollo que precisamente establece el alcalde. Es decir, pero que es aprobado también en una instancia que es muy importante rescatar y que tiene que ver mucho con la figura de zona de reserva campesina, que son los consejos municipales de desarrollo rural. Entonces, en esa parte también hemos tenido acceso, y en el caso de la zona de reserva campesina de Guaviare, su apoyo lo obtuvo también de los alcaldes, de los tres alcaldes en su momento, más que todo, aunque muy deladito, el gobernador, pero también del mismo gobierno nacional. Yo primero parto de la cuestión de la estigmatización, no solamente de ahora, de ahoritica, sino de la cuestión de los procesos de La Habana. La estigmatización viene desde antes, y eso tiene una lógica. Las zonas de reserva campesina están diseñadas y fueron creadas para, se puede decir, crearlas en la zona de frontera agrícola, en los territorios donde predominan los terrenos baldíos, es decir, en los cortes de colonización. Y en los cortes de colonización nosotros tenemos que ser también honestos, de señalar que es donde tiene una fuerte presencia la insurgencia armada, y sobre todo en estos territorios, la guerrilla de las FARC. También hay algunos sectores de las zonas de reserva campesina, donde tienen incidencia el ELN. Entonces, desde allí parte como esa estigmatización de que donde se están creando zonas de reserva campesina son precisamente donde tienen casi el poder local las FARC, o la insurgencia armada. Pues ahí parte precisamente ese debate. Hoy precisamente la estigmatización que da con la cuestión de La Habana es porque en el Foro de Desarrollo Agrario con Enfoque Territorial que se realizó precisamente en el mes de diciembre, convocado en La Habana, algunas propuestas de lo que las FARC están reivindicando hoy, las toma de la propuesta que nosotros hicimos a través de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Y ese es como el debate. A mí yo creo que me gustó mucho la intervención hoy, por ejemplo, de casi un coautor de la cuestión de las zonas de reserva campesina, que fue el doctor Ernesto Samper Pizano. Porque en su gobierno nosotros hoy, es que sale precisamente casi la creación de las zonas de reserva campesina. Con él se dio, que no fue muy gratis. Mira cómo hoy precisamente después de tantos años, en 1996 nos dio garrote con la movilización en el departamento del Boaviare, en el Caquetá y en otras partes, y hoy nos pudimos dar la mano. Gracias por ver el video.